Antipazos Caminando en la playa me voy dejando llevar Por tu cuerpo amor El rey vende tu pelo como las olas del mar Me hacen perder la razón No hay hombre que aguante el cuerpo tan excitante Muchas mujeres bellas y tu amor delante Carices, besos y rosés delirantes La forma en que te mueves tiene algo hechizante Pon tus manos arriba si tu tienes prisa Por sentir calor quiero ver tu sonrisa Sentir esa energía Que bailes hasta el sol Que bailes hasta el sol Que bailes hasta el sol El viento de su cuerpo se mezcla con la luz El humo en el aire recorrece el azul La fiesta, la noche, el clima Todo el mundo saltando, sudor en la cima Enviva la gente, el alcohol y los tragos Son party, la disco, la foto en el iPhone Feeling the night, living the life Life in the picture, people surprise Tu mirada me cautiva con tu toque de viva Me gusta como te mueves dentro de la pista Por en mi mente pasan cosas y yo no se lo que pienso Es la consecuencia de estar cerca de tu cuerpo Pon tus manos arriba si tu tienes prisa Por sentir calor Por sentir calor quiero ver tu sonrisa Sentir esa energía Que bailes hasta el sol 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 El viento de su cuerpo se mezcla con la luz El humo en el aire recorrece el azul La fiesta, la noche, el clima Todo el mundo saltando, sudor en la cima Enviva la gente, el alcohol Los tragos son party, la disco, la foto en el iPhone Feeling the night, living the night Life in the picture, people surprise Que bailes hasta el sol El viento de su cuerpo se mezcla con la luz Que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Pon tus manos arriba si tu tienes prisa Por sentir calor Quiero ver tu sonrisa Sentir esa energía Que bailes hasta el sol Con tus manos arriba Que bailes hasta el sol Con tus manos arriba Con tus manos arriba Con tus manos arriba Que baile hasta el sol Hasta el sol Hasta el sol Malo y Francisco en los controles Gio el Pro El Profe Norman Llegando de Venezuela Dictando cátedra En la producción musical DJ Music DJ Disciples Con la colaboración lérica TFS Solo quiero decirles que ustedes son los peones Nosotros somos los dueños del juego Llévatelo 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 Gracias por ver el video.